Por ejemplo, ¿no? En el cuarto que haya un mal clima. Porque tenés que estar conviviendo y durmiendo, ¿entendés? Al lado de gente capaz que no tenga ganas de dormir. Nosotros, por ejemplo, los hombres, tenemos algo que ustedes no tienen. Nosotros, por ejemplo, hay algo que... Hoy, por ejemplo, Gonzalo, me usó la campera. Dale, pero... Cuando nos has colgado, es así, ya le digo. Que esas cosas ustedes se la guardan, capaz. Ay, sí, la sí. El negro trae mejor la ropa de arriba, los calzones suyos y arriba de la mesita de luz mía. Boludo, sacárame los calzones de arriba de la mesita de luz. Y está todo bien, no es que porque yo le dije colgar la campera, me voy a nojar con él. Yo eso lo dije en el confesionario. ¿Hay una tolerancia que tienen ustedes, una tolerancia falsa que no me la creen? No, no tolerancia falsa, si no sabés qué es. Falsa, no sé si es la palabra, pero cabe esa palabra. No, yo sabés, yo dije...